Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Gracias. Le fue 72 y medio, sacó el payaso. 72 y medio, sacó el payaso. Sí, dejó muy bien. A ver qué va, pues ahorita con la luna lleva a un tiempo. Cuéntame qué va, a ver qué está ahí. El baje está allá. Se quedó muy bien el caballo. Bueno, no, el payaso entró en el sexto, pero le faltan, le faltan como diez. A ver, a ver qué está. Se le ganó el año pasado, las cosas de 70 y medio. A ver qué, ya está. Suerte, suerte. Totalmente. Suerte. Inclusive ya la bandera le dio a Pedro. Ya sabes cómo lo pude sacar. Ya está. Ya está. Te, ya está. Vamos a ver qué está. Muy bien, el requerente. No me falta. Muy bien, la cora. Pero la gente se perdió. Como que. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video